Hola Youtube, ¿qué tal? Espero que maravilloso, titánico y estupendo Like, suscribirse, se agradece No es que lo tenga completo Es que con la edición básica no puedes jugar Hasta dentro de una semana Sí Con la edición básica no puedes jugar Hasta dentro de una semana, ya tenemos dinero Sí, ahora vendrá el cheto, no te preocupes Puede ser shooter que más te gustó en la vida hasta ahora Que más me gustó Es que, pero es por shooter a que nos referimos A cualquier juego en el que se dispare Porque por ejemplo El Contestray es un shooter Y el Pugge es un shooter, pero uno es Battle Royale Y el otro es juego por equipo Habría que verme ¿Sabes? No sé si me explico ¿Qué ves? Yo no veo nada ¿Has la ido a un shooter? No veo a nadie De hecho Me parece ¿Enfrente? ¿Enfrente? ¿Dónde? No pensé que he escuchado un Puggo enfrente, no sé Hay una mochila ahí, si no tiene Tía, lo sé Vamos a matar gente por aquí Bueno, vamos a pillar, revivir Tenemos para revivir para una UAP, puede ser No sé si nos da para la UAP, creo que sí 14.400, sí, ¿no? Ah, ahora veremos Tengo un equipo aquí a la izquierda Ay, justo se acaba Bueno Vienen, ¿eh? Me tiro Gracias, Kiva, un besote Hola BlackBellon, dejando una caja de bala en el tren Perdón Hola Bernard Lara ¿Cómo estás? Hola Ramón Ah, ya te he hecho hoy Paula, perdón Yo es que creo que el Puggo Alguna vez he hecho El Puggo está muy entretenido La verdad, me lo pasaba muy bien El Puggo El problema del Puggo es el de siempre Llenísimo de tramposos Y aparte la empresa no hacía nada por defendernos a los partners Así que Yo tuve muchos problemas en el Puggo Y la empresa no hizo absolutamente una mierda Así que ¿Qué tal Winchester? Buenas noches, moquete verde Hola Raúl Buenas noches Bien, ya nada, tramposo Pero bien Muchas gracias David, tío Titanísima la miniatura, como siempre Muchísimas, muchísimas gracias El de antes Más de mil partidas con 1.07kd Pero mágicamente a la última semana 7kd Ya Sí, un cheto Sí, no hay más Otro cheto Hola Jai ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? No, 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 no No, no, no Madre mía, darme más dinero No, no, no. No, no, no. No, no, no. En dúo es muy jodido, sí. Mucho cheto. ¿Qué tal, Rafa? Tengo una pregunta, pero si a Diego David me silenciar. Estoy que no puedo seguir sin hacerla. Jai, tú sabrás. Tú sabrás lo que dices. Es bastante obvio lo que se puede decir o no decir en el chat. ¿Y cómo se puede decir? Hola, Ricardo de Madrid, un sitio para Colombia. Pues yo voy a guachar zombies tranquilamente. Pues dale fuerza, Anita. Pásatelo bien. Bajando, boi. Hola, bebé. La máquina chichina esa. Dos cajas, ¿eh? Voy de una. Me han comprado en TV Station arriba. Ok. ¿Aquí han looteado? Yo no. A mí me gustaría más haberte disfrutado de otro juego que sufriendo en este. Lo sé, Bernal Dara, pero cuando ponga otro juego ya sabemos lo que pasa. Sí, yo sé lo que quiere la mayoría. Tú dado recibes amor de... Digo. Que si yo doy, yo recibo. Hola, Richetor. Muchas gracias. Y yo te creo, Anita, si yo no he dicho nunca lo contrario. Los que me decís que estáis aquí siempre os creo a todos. Yo nunca he dicho a ninguno de vosotros que son mentiras. Pero lo mismo que os creo a vosotros, también sé las cifras que tengo cuando cambio el juego. Vamos, la sé yo y la sé todo lo que viene aquí cuando cambio el juego. Que no, tampoco algo que no sepamos. Sí, vamos a ir a pillar balas. A ver si vamos a dinar siete partes de balas de amor. Correcto, bebé. ¿Qué tal, Klauman? Hola, Calderón. ¿Cómo las partidas hoy llenas de tramposos? Enhorabuena, amiga. Tres, tío. Me alegro un montón. Hola, Torres May. Aparte, Charon, ¿se puede ver el que habla en el fondo? Sí. ¿Qué plan tenemos aquí? Sí, te diría que ha ganado, pero viendo los chatos que hay. Dice que hay un tío aquí arriba. Sí, había un tío por aquí. Vamos para la casa alta. Vamos con precaución también por aquí. Sí, sí, porque hay guachos. Se guachan ahí arriba, pero no... Estamos dentro de la zona, listos para el ataque. Vamos para allá. Que se guache. Tuve la victoria. Sí, la delante también. Ojalá haya suerte de pera y ganemos. Nosotros al menos jugar estamos jugando bien. Así que por ahí no tengo ninguna preocupación. Jugar estamos jugando muy bien. Regado Madrid, gracias por si me lo he dicho. Disculpa, bienvenido al canal. Y Serrano, bienvenido también. Aquí arriba a la izquierda. Sí, ¿no? Bueno, aquí arriba. Ya tú sabes. Ya, no nos fiamos del audio, pero sí sonaba por aquí. Vamos a lootear a los guachos. Vale, guachos aquí. Aquí debajo hay dos cajas más. Vale, está matado a este de aquí. Bueno, uno menos. Pujo, pujo. Hola, Rusito, ¿qué tal? El que se ha disuelto. Cada segundo siendo matado por tramposo es victoria. No. Cada segundo siendo matado por un tramposo es segundo. Raúl, gracias por los 10B. Hola, Zach. El equipo con Tyson y Crono. No, estoy aquí. Me gusta cuando juega a otros juegos. El Warzone se aburre, ¿verdad? Lo sé, Lanzar, lo sé. Ayer estuve haciendo Límpia de Juego. Desistaré todos los juegos que tengo en Steam menos el New World. Porque me apetece jugar Resident Evil 3 original. Pero no tengo opción legal de hacerlo a día de hoy. O sea, obligatoriamente tengo que piratearlo si quiero jugar Resident Evil 3 original. No puedo comprarlo. Y me dio mucha pereza. Y dije, paso. Luego me apeteció jugar al 2 y al 3 otra vez. Al 2 suelto, que es muy tiempo que no lo juego. Pero me dio mucha pereza. Y me acosté. Puedo chupar. Puedo chupar. Podrían tener dinero. Es que nadie tiene. Una mierda. Pfff, me han ultra... O sea, es que no tienen nada. ¿Tienes balas de asalto? Que no uses. Ok. Y esto está luteado. Esto está luteado. ¿Cuál es tu juego? ¿Sabes? Tres favoritos Resident Evil. Mis favoritos Resident Evil 3 Nemesis. Que es el del 90 y el 30.000. Hola, Gesemón. ¿Qué tal? No os preocupes. No es posible bajar público entre 20 minutos. Próximamente ya que son varios argentinos los que traemos. Y buenas tercesiones de fútbol. Muchísimas gracias, Rita, por avisarme. Eh... Mucha suerte. A vuestro... A vuestro fútbol. Mucha suerte. Ojalá... Bueno, hay que... Ojalá gane vuestro equipo. Hola, Gonzalo Unso. Buenas noches. Bien. Intentando ganar partidas. Intentando... Vamos, lo que nos deja ganar los chetos. Gente, gente, gente. ¿El otro te dio la baja? No, no, no. El otro tiene que revivir. Dime, ¿perdona? Estos parece que tienen más dinerito. Sí, vienen un poco más llanos. No hay tienda, pero bien. Bueno, esto que lleva. Una X50. ¡Lol! Bueno, algo más hemos sacado. Venga. ¿Llevan más? Una X50. ¡Llevan más! Está en camino. Vamos para adelante. Voy a pillar un alarde. Hola, Good Duke. ¿Cuál juego te gustaría jugar y tener mejores números? ¿Qué juego me gustaría jugar? El que... No tengo un juego que diga que jugar solamente este juego. Me apetecería tener un público que me hubiera jugado lo que juegue. Por ejemplo, si me apetece pasarme, el deseo en Evil 3 del año 2000, ojalá fuéramos 300 o 400. Si me apetece pasarme un juego que sale mañana, yo qué sé, y yo, de manejar barco, pues que también fuéramos... Me gustaría tener eso. Me gustaría poder streamear lo que me apeteciera. No todos los días me apetece streamear lo mismo. A mí no me apetece jugar Warzone todos los días. Creo que es obvio. ¿Esteño qué tal? No, llevo, lo llevo, lo llevo. Hola, Monel Moreno. El Nemesis que cae en una casa y no para de perseguirte. Estuvo muy bien. Mi favorito es Resident Evil 4. Un juegazo el 4 también. Lock, se las ha posicionado en el canal. Un camión detrás. Un camión detrás. Se va a bajar del camión. Joder, el del coche será colega, ¿me pongo placa? Uh, no lo hay. Vale. Vamos. Lo revivir habría que pillarlo aquí, sí o sí. No os gusta, ¿no? Vale. Vale, te tiro sobra. ¿Es que te has comprado? Disculpa. No, no, llevo una caja de placas. Ah, vale, vale. Ok. Yo llevo una Rigoberta y un trofe. Hola, Romu Player. ¿Para cuándo es Resident Evil 3? Titán, Romu Player. Hola, Pablo, emperador Trajano, ¿qué tal? Yo vi todo lo que tú juegas aquí estamos para apoyarte. Yo te besaba la frente fuertemente, emperador Trajano. Tomás que hasta más llena. Sí, gente abajo. ¿Bajo nuestra? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La zona segura se ha trasladado. Pues hay que salir de aquí. Ya. Hola, Brian, hermosa, ¿qué tal? Apaga la linterna. Ya. El coche se ha agarrado. Igual es el que ha ido a comprar. Voy a mirar por la ventana. Sí, vale, lo he visto. Vamos, vamos, vámonos. Aprovechamos. Voy. No podemos ir por la banda, ¿no? Acaba de quedar un tío aquí delante. Espera, ¿yo ya estoy yendo? Vale, vale. Estoy a 20 metros tuyo. Sí, sí, sí. Creo que aquí hay un tío aquí en azul, ¿eh? De rojo. Vale. Aquí tenemos gente por detrás. No podemos quedarnos aquí. Hay que ir a la plaza segura. ¿No ve nadie arriba? Yo juraría que he visto un pavo caer aquí, tío. Ok. Vale. Este tampoco lo he visto, ¿no? Vale. Ojo, se están poniendo tibia allá atrás, ¿eh? Sí, sí. Era puerta, ¿no? Ok. Vale, me dicen que era una puerta lo que he visto caer. Ok. Ah, vale. Es que lo he visto de refilón y no... Hostia, que lo he visto de la puerta de agüita, ¿eh? No sé, tío. ¿Vieron camión por el fondo? Es que entre unas cosas y otras... Un pavo por la montaña... Vale. Dos. Bien, bien. Márcalo otra vez. Gracias. No puedo, tío. No puedo con tanto boost, tío. Es que ya cansa. Ya ves, sí. Es que ya cansa. Hay un matraco aquí delante. En la casa delante, sí. Vamos. Hola, permiso. ¿Hay alguien? Hay alguien. Ok. Aparte es que lo de siempre. Es que si arriba hay gente que queda, tío. No queda pena, gente. Vamos a tener que pillarnos el muro. Sí. Sí, sí. Pero ese se está pegando con alguien, ¿no? Cambión por el fondo. Habría que ir para adelante. ¿Te parece? Joder, ¿en serio, tío? En el muro de... ¡Hala! En el muro de la izquierda. Cuidado que me ha vacío, ¿eh? ¿Buena? Joder, que deleteada, tú. Hostia puta. No me ha dado tiempo ni a pensar. Me ha chupado placa. No me da nada, tío. La caja es inmediata. Me cago en mi vida. Ya. Muy avanzando por aquí. Nos cubrimos con estas piedras. Y al todo lo que venga por detrás... Ya, hay gente atrás, lo sé. Mientras no vengan. El enemigo está rastreando vuestra localización. Ah, que también te digo que tal y como está el cierre. ¿Son los de atrás? No creo. Pueden ser, pueden ser. Es que no sé dónde estaban los matales. No te voy a engañar. No es todo más cool que no vengan por detrás nadie y ya está. No creo que los de... Que los de bomberos salgan. No, no creo. Hostia, la puerta, tú. Porque el chup me da un impar. Aparte te vibra la pantalla, tío. Que es como... Pero vamos a ver, retrasado. Tiene colega. ¿Dónde? No lo sé. ¿El colega no le veo, el colega? O sea, no ha hecho río de equipo. Por eso te digo que tiene colega, no por otra cosa. En las piedras. Comiendo gas como un campeón. Me estaba empezando a... Y eso lo ha tirado a él, ¿no? Sí. Vale, a ver. Cuidado. ¿Qué? Quedan cinco equipos. Cuidado por toda la banda. No la puedo coger desde aquí. ¿Qué puedo? Uf. Qué gozada. Me voy a pillar el switch. Madre mía, tío. Me siento, Jesucristo. Quedan cinco equipos. Enteros. Vale. Y vamos a tener que pasar sí o sí, ¿eh? Sí. Es que se mataron. No se acerca. ¿Ha batido? Remata al colega. Viene por la derecha, creo. Vale. Me voy a poner unas flashies. Está quedado. ¿Dónde ha tirado, coño? No lo sé. Se va, se va, se va, se va. Joder. Y tú estás fuera, tío. ¿Ha batido uno? ¿De la izquierda delante? Sí, el problema es que tenemos que ir para adelante. Hostia, que cierre, loco. ¿Nos apuntan de la izquierda delante? No, no, no tenemos cobertura aquí. Va, tío. Va, tío. Tengo una placa, tío. Vale. Aquí dentro tienes un equipo. El otro son los que nos han matado. Y el otro no es el. Ah, bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cisco! ¡Más gente, alerta! 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 No da tiempo a subir No está el pavo, tío Sigue dentro Vamos, joder, tío Hostia, puta La que hay que liar para ganar una partida Es el puto amo de la vida Uff Está apretado, eh, al final Hostia, me estaba rayando El del seto es que me lo he esperado, porque digo Tío, este es el que se escapó Tigo, no ha pasado por donde estará, ¿sabes? Menos más que ha hecho el seto, digo, bueno Que va, que va De locos, la verdad Es que tenía que jugar con la zona Porque si me iba por debajo del otro lame Voy a chabar los otros Yo estaba sufriendo contigo, pero... Un like y un suscribirse, gente de YouTube, por favor Este grupo va mejorando muy buena partida a los dos Gracias, Barilla, tío, por lo diabitazo